Bienvenidos al Centro de Bienestar del Anciano San Pedro Claver de San Gil. Esta institución fue fundada el 9 de septiembre de 1890. Nos complacemos de haber prestado durante 125 años un servicio hacia la población más vulnerable. El Centro de Bienestar del Anciano San Pedro Claver brinda a sus 130 beneficiarios un servicio de calidad que va desde una adecuada alimentación hasta actividades físicas que contribuyen a sobrellevar el peso de los años, haciendo de ellos personas más fuertes, dinámicas y más felices. Esto se ha logrado gracias a la caridad de las instituciones como la Fundación Nelly Ramírez Moreno, que con sus aportes permite el funcionamiento de los servicios que se prestan en este lugar. Gracias a los aportes que ustedes nos hacen, a las contribuciones de las personas de buen corazón, hemos podido adelantar dos proyectos importantes para nuestra institución, para engrandecerla a ella y para engrandecer el servicio que le prestamos a estos adultos mayores. Las ayudas de esta fundación han permitido la ejecución de dos importantes proyectos. El primero, la remodelación del área de la cocina, que incluyó la ampliación del comedor, y el segundo, la construcción de un parque al interior del centro. El primer proyecto logró que hoy se cuente con un área especializada en cocina, donde se desarrollan los procesos de manipulación de alimentos con estándares de calidad, lo que se traduce en una alimentación sana, balanceada y sobre todo higiénica. El primero, la remodelación del área de la cocina, que incluyó la limpieza de la cocina, el segundo proyecto, la construcción del parque, permite un acercamiento de los adultos mayores hacia el medio ambiente y ese contacto directo con la naturaleza, tan importante para el ser humano, pues en ella se encuentra la tranquilidad y el descanso. y el segundo, la construcción del área de la cocina, que incluyó la limpieza de la cocina. Música Hoy con la idea de la Junta Directiva se ha podido desarrollar este proyecto de parque el cual nos sentimos muy satisfechos cuando vemos el uso que le dan nuestros adultos mayores y el aprovechamiento hacia las áreas. También en la parte de atrás podemos ver como se ha incorporado el parque biosaludable el cual ha sido de gran utilidad para nuestros adultos mayores y también por este parque, gracias Fundación Nelly y gracias por todos los aportes que nos puedan seguir brindando para seguir nosotros brindando la mejor labor hacia el adulto mayor de esta región. Estas dos remodelaciones, además de mejorar el aspecto del Centro de Bienestar facilitan la prestación del servicio de alimentos a los adultos mayores y contribuyen con mejores y agradables espacios de encuentro con los demás beneficiarios. Música 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 Música